¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog postpartido. Eibar 2, Sporting 2, salvados. Antes de nada y como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que comentáis, a los que compartís, a los que dejáis me gusta, a los nuevos suscriptores, que va llegando poco a poco más gente al canal, sean bienvenidos. Y bueno, pues evidentemente, antes de meterme a hablar del Sporting, mucho ánimo, mucha fuerza a toda esa afición del Málaga que hoy, pues, al salvaros nosotros, se certifica su descenso. Mucho ánimo, mucha fuerza, sois de primera, lo tengo clarísimo, y bueno, pues, espero que volváis pronto a arriba. Y ahora hablemos de lo nuestro, hablemos del Sporting, hablemos de cómo teníamos un partido perfectamente controlado, un partido que se podía ganar más bien que Dios, y cómo nuestro entrenador decidió meter una línea defensiva de 6 pa... ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué, Mar? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Explícamelo, ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Porque yo no lo entiendo, ¿Pa' qué? A ver, ¿Pa' qué? Si él tiene que salir al ataque, el Eibar, porque se está jugando el ascenso, y tú y metes a la gente atrás, estás dando más facilidades para que te genere más ocasiones, ¿no? Digo yo, no sé, seré que yo, no sé, esto del FIFA a mí me tiene un poco igual la cabeza cambia, ¿eh? Empiezas el partido con un planteamiento de defensa de 4, que era justamente lo que hablamos en el pospartido de la semana pasada, que el Sporting mejoró cuando quitaste la defensa de 5, metiste la defensa de 4 con doble pivote, bandes, etc. Bueno, pues sales con defensa de 4, Guille, Cali, Bruno, Cote, sales con Nacho Martín y con Varane, sales con Keipo, sales con Yuca, sales con Aitor y sales con Otero, ¿vale? Bien, sales con un 4-2-3-1 sobre el papel, más o menos, perfecto. Bueno, un partido que no generes unas ocasiones bárbares, pero por lo que sea te encuentres con un penalti a favor. Un penalti que casi me dan 7 infartos hasta que nos lupitaron, porque bueno, entre la revisión del VAR, del VOR, del VIR, del VUR, pues a tomar por culo, casi nos lupiten. Bueno, penalti, marca Yuca, vale. Sigues controlando bien, no te generen un peligro especial, sí que es verdad que hay alguna ocasión del Eibar, porque el Eibar, pues evidentemente juega en casa y tiene que ir a ganar el partido, pero son ocasiones que o por fallos de ellos o porque una vez más Pichu Cuellar vuelva a salvarnos, porque si no llevo el Pichu hoy tranquilamente puedes marchar con 4 para casa, porque ya en el segundo 35 ya te para una, ya te hace una buena parada, pero es que la que te saca al final y un paradón en dos tiempos de putos locos, queda para el 3-2, pero bueno, y por medio, varias parades, palmeos, salides, etc. No voy a decir nada porque luego diréis, no, oye, que claro, como tan Barber Club contigo, no sé qué, no sé cuánto, yo no digo nada, vosotros en comentarios podéis opinar. Total, que tienes ahí más o menos el partido controlado, el equipo jugando, Varane haciendo muy buen partido, Nacho Martín haciendo muy buen partido, vas bien, llegues al descanso y yo no sé en qué momento, no sé, por inspiración divina de mis cojones que también tan calvos o qué, decides que hay que quitar a Keipo para meter a Marsá, defensa de 5. Automáticamente el equipo ya no juega absolutamente nada, ya no hay centro campo, ya se va toda la puta mierda, o sea, ya se va toda la puta mierda. Como nunca es contento con eso, quites a Otero y metes a Diego Sánchez para clavar defensa de 6, con Rivera pivotando con Pedro, que Pedro entró para correr porque no tocó balón, porque no pasaba el balón por el medio. Y es que de verdad, yo no entiendo nada, yo no entiendo nada. Vale, previamente a eso, sí que ya es cierto que mete un golazo a Héctor desde medio al campo, con defensa de 5 ya, ¿vale? Con defensa de 5 en la segunda parte, en una recuperación, pues hace una genialidad Héctor García, que había tenido en la primera parte una que hizo un tiro bueno con Azurda, que salió por poco, desde su campo mete un charro de la virgen, un golazo de la hostia, un golazo de 55 metros. Golazo de la hostia, un golazo brutal. Vea un poquitín adelantado al portero, la ferrucha, un golazo. Pero es que, a puerta, entre los tres palos, el penalti y el tiro de Héctor desde su puta casa. Ya lo que hiciste. Y eso con defensa de 5 ya. Lo que sea, pun, llega Héctor y lo mismo que te dio un más en el golazo, te da un menos en que regala un penalti porque, no sé, cuando el tío Lu regatea hacia afuera, él coge y metió una pata dentro del área. Bueno, vale, penalti. Nos lo clava Stoikov a lo panenca, por encima. Bueno, lo panenca por el medio, tampoco fue un panenca, panenca. Fue por el medio. Pichu, la verdad, que se venció ahí. No Lu paró. Bueno, pero cuando ves que vas 2-1, lo que decide hacer M-A-R-Y es clavar defensa de 6. Que Cote, en ese momento, vuelvese completamente loco y no sabe ni dónde está. O sea, Cote, hubo un momento que estaba de medio centro. Claro, luego dábase cuenta que tenía que ir para la banda, pero la banda estaba a Diego. Entonces, metíense todos ahí. Por medio, fallate Blanco Lechuk, una de cabeza solo debajo la portería. Debajo la portería la saca, la despeja el Blanco Lechuk. Y hasta que hay un córner en el que, pues sí, remata él, porque Cali, Rivera y Marsá, creo que son los tres, van tropezándose dentro del área entre ellos. O sea, realmente van estorbándose, van defendiéndose a sí mismos y dejen Solu a Lechuk para que remate. Que remata Bocajarrón, remate de cabeza, Pepino, Solu, ya está. 2-2. Y claro, tienes a Cali con amarilla, que digo, bueno, Cali con amarilla, sí que vale, pues quites a Cali, metes a Rivera, o quites a Cali y metes, yo qué sé, a quien quieras, a quien quieras. Porque tienes a Cali con amarilla y Cali y es de los que va a dar. Tienes que quitarlo. Bueno, no, no lo quita, no lo quita, Cali no lo quita. Porque claro, ¿cómo vas a quitar la defensa de 6? Eh, oye, demasiado agresivo eso, eh, jugar ahí con defensa de 5 y ahí jugártela con defensa de 4. Y ahí yacas con defensa de 5, estás jugándotela con defensa de 6, estás a gusto. Bueno, pues expulsenos a Cali. Expulsenos a Cali, tío. Que la primera para mí no oye casi ni falta, pero la segunda sí que oye falta de amarilla. Entonces, bueno, lo que oye, oye, y lo que no oye, no oye. Al final del partido, Tome tienen clarísima a una de ellos, que bueno, lo que hablamos, hace un parado en Pichu primero a la izquierda, cae el balón para la derecha y tira así y saca la del otro lado. O sea, brutal. Peña, repito, lo mejor que ya estamos salvados. Lo mejor que ya seguimos un año más en segunda división. Y ahora, ahora hay que empezar a prepararse. Hay que empezar a trabajar en la 23-24. Hay que empezar a preparar ese proyecto que entiendo que ya lo tendrán más o menos enfocado. Y lo que me está dando bastante mieu, y quiero, de verdad quiero, yo quiero, quiero creer, ¿vale? Yo quiero creer. Y yo voy a intentar resetearme a mí mismo, partir de cero con M.A.R., porque entiendo que tenga un proyecto ahora a su gusto y semejanza, a su estilo, lo que le queráis decir. Ahora he cogido una herencia de Abelardo, por lo que sea, mejor, peor, lo que sea. Yo ahora quiero confiar en el proyecto que haga. Voy a intentar resetearme. Pero lo que estoy viendo de este entrenador me está jodiendo. Me está jodiendo porque yo no entiendo por qué hace estas cosas. Y como no lo entiendo, porque si dijese, joder, es que Eloy, tú estás viendo una cosa y lo que él hace, mejoralo. No, pero es que estoy viendo una cosa y lo que él hace, empeóralo. Y creo que no es solo lo que yo veo, creo que lo vemos todos. O eso, o yo me estoy volviendo loco. Que puede ser, ¿eh? Porque ya tantos años viendo el Sporting, igual ya estoy, cu, 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 cu. Uy, ya se me está yendo la pinza. Puede ser, probable, no lo sé. Mieu, ¿eh? Mieu. No sé qué pasará aquí. No sé qué pasará aquí, no sé en qué quedará. Hay que ver ahora cómo preparen toda esta movida. Primero, todos los que salen de vuelta de cesión, los que acaben con trato, los que pueden tener opción de compra o no pueden tener opción de compra, los que puedan subir o no. Cuidado. Hay que dar ahí una muy buena vuelta a todo esto porque el año pasado quedamos sextos por la cola con el Málaga debajo. Este año quedamos quintos por la cola, bueno, podríamos haber quedado quintos por la cola, con el Málaga cuarto por la cola. Todavía queda un partido en casa, sí que es cierto, ya estamos salvados. A lo mejor, pues, rotación también, puede ser, no lo sé. Vemos qué pasa contra la Ponferradina. Espero que el Sporting sea un poco tal y diga, oye, pues que cada socio pueda sacar tres en tres gratis para por lo menos despedir la temporada con el molino en lleno. Como una campaña, ¿sabes?, de, digamos, de afiliación. Oye, yo que nunca fui a ver el Sporting, tranquilo, si tengo yo por ser socio tres en tres, venga, vienes conmigo. Y a lo mejor sí que va invitado, pues, gusta y para yo que ven saca la bono. Cabeza, Sporting, que, escucha, que os lo tenga que decir yo, ¿eh? Una promo, una promo simple. Oye, cada abonado puede sacar a un euro en tres, el que quiera, hasta llenar el campo, venga. Joder, tío, es que no te juegues nada. Más que el orgullo y más que el quedar un poco más arriba. O sea, tampoco me parece una locura. Por cierto, por arriba la liga sigue una puta locura. Granada, Levante, Las Palmas, están todos ahí a lo loco. O sea, todavía no hay nada decidido por arriba. Hay un salseo de la hostia. También te lo la ves ahí metido con la pomada. O sea, que va a ser la de Dios. Y mira, por cierto, hay un dato también que Jeke Pichu empata al tercer portero con más partidos jugados en la historia del Sporting. Si jugase el próximo partido en el Molinón, pasaría a ser el tercero. Estaría en Castro, a Blanedo y el Pichu Cuellar. Vosotros, os planteo esta pregunta. ¿Renovaríais a Pichu Cuellar? Sí o no, en el chat. O sea, en los comentarios. Dejádmelo ahí. Añi más, perfil bajo. No sé. Venga, quiero vuestra opinión. Porque sinceramente, sinceramente, creo que está haciendo un final de temporada pero espectacular. Pero puto espectacular, eh. Fuera coñes. Fuera coñes. Creo que está haciendo un final de temporada de putos locos. Pero bueno, a lo mejor Jeke y yo estoy, eh. Estoy cegado por el amor. Sin más, gente. Sin más. Gracias por ver estos vídeos. Gracias por compartirlos. M.A.R. No me toques los cojones, por Dios. Y no me hagas estés mierdes en la temporada 23-24. ¿Por qué? Porque estoy pensando en hacerlo, gente. Estoy pensando en retomar aquella serie que nos cortó el COVID de viajar a todos los estadios, blogueando. Mostrando lo que lleve el Sporting fuera de casa. 21 partidos, 21 viajes. No me apetece que me jodan. No me apetece que me jodan. Entonces, bueno. Nada, veremos. Veremos. Veremos a ver qué se puede hacer, si se puede hacer y cómo se puede hacer. Vale. Yo ya tengo guardados días de vacaciones del curro para poder quemarlos en viajes. Así que... Así que nada, gente. Gracias por ver estos vídeos. Muchas gracias por compartirlos. A todos los que me seguís también en redes sociales. Twitter, Instagram. Que estáis ahí llegando una pila gente nueva de la hostia. Y que nos vemos el fin de... En el Molinón. ¿Vale? Para cerrar la temporada y para... A ver cómo enfocamos la siguiente. Un abrazo muy grande a todos, Peña. Un abrazo fuerte. Chao, 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 chao.